Da clic a iniciar sesión en el link que te he proporcionado e ingresa con tu cuenta institucional. Coloca tu usuario y contraseña. Te indicará que ya has iniciado sesión, así que da clic a siguiente. Asigna un nombre de perfil que será visualizado en tu cuenta. Si deseas mantenerte al día con notificaciones, puedes seleccionar la región y guardar. Como yo lo hago aquí, o siempre me des a saltar este paso. Y listo, ya tienes configurada tu cuenta, yo me iré a ver mi perfil. Este es tu perfil. Actualmente no tienes ninguna medalla, ni trofeos, porque no has regresado ninguna certificación en tu cuenta nueva. Puedes cambiar el idioma también a español de España. Y para acceder al centro de formadores, da clic a cursos, luego ve al centro para formadores e información general. Y aquí encontrarás diversas rutas de aprendizaje y cursos especializados para diversas herramientas de lengua y cruzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!